Con un paso de fe al Cristo verá Con un paso de fe al Cristo verá Ponerán las montañas, caminar sobre aguas, caminar sobre el fuego Con un paso de fe al Cristo verá En esta experiencia de diálogo, de conversación y de formación Y el Papa en esta semana nos está invitando a cada uno de nosotros A reflexionar y a meditar en la laudato si Alabado seas mi Señor Es decir, la casa común, el amor a la tierra, el amor a la naturaleza El amor que se demuestra precisamente en el cuidado, en la protección del medio ambiente Así que vamos entonces a orar con esta oración de la etapa del testimonio Que nos está acompañando en nuestra diócesis durante todo este año Señor Jesucristo Rostro humano de Dios Y rostro divino del hombre Haznos como a San Juan Diego Testigos del Evangelio Sencillos Trabajadores Incansables Generosos Y obedientes a tu llamada Para poder colaborar contigo En la construcción del reino Amén Santa María de Guadalupe Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos San José Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos San Juan Diego Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos Beato Carlos Manuel Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos Ayer, perdón, el día lunes dábamos inicio a este compartir de un resumen Como decía Padre Obispo, de un resumen de resumen de esta carta encíclica Laudato Si Que tiene del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común Y el Papa Francisco nos invitaba que era importante y con urgencia Un diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta Necesitamos una conversación que nos una a todos Porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas Nos interesan y nos impactan a todos Lo anterior está en el corazón del documento Pero el Papa Francisco también tiene un llamado muy llamativo A la conversión para los que están en la iglesia Y en ese llamado a la conversión nos invitaba Y nos decía que la crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior Pero que también hace falta una conversión ecológica Y esto lo compartíamos en el programa del día lunes Luego entonces íbamos desglosando poco a poco El contenido de cada capítulo Son seis capítulos Y el primero nos invitaba Lo que está pasando en nuestra casa Capítulo segundo es el Evangelio de la Creación Capítulo tercero Raíz humana de la crisis ecológica El cuarto Una ecología integral El quinto Algunas líneas de orientación y acción Y el sexto Educación y espiritualidad ecológica Vamos poco a poco Desglosando, ¿verdad? Dando unos puntos primeros genéricos Que nos hagan visualizar el documento en su totalidad Para después ir poquito a poco Matizando, estudiando los números de este hermoso escrito Y ayer nos quedábamos en el capítulo cuarto Que lleva como título Una ecología integral El objetivo de este cuarto capítulo dice Dado que todo está íntimamente relacionado Y que los problemas actuales Requieren una mirada Que tenga en cuenta Todos los factores de la crisis mundial Propongo que nos detengamos ahora A pensar en los distintos aspectos De una ecología integral Que incorpore claramente Las dimensiones humanas y sociales Así pues, una visión global Incluya todos los factores De esta crisis mundial Por eso el Papa insiste Vamos a detenernos Vamos a reflexionar Vamos a analizar con calma ¿Para qué? Para pensar en esos distintos aspectos De esta ecología integral Que incorpore Claramente No si medio oscuro, claro oscuro Sino claramente Esas dimensiones que son humanas Y sociales ¿Cuál es el mensaje Que nos trae este capítulo? Se vuelve a actuar La necesidad imperiosa del humanismo Que de por sí Convoca a los distintos saberes Tanto al económico Hacia una mirada Más integral e integradora Así pues El humanismo ampliado Que convoca a distintos saberes Es decir, distintas maneras De interpretar, de ver Para que en este diálogo Que también tiene que incluirse La economía Tengamos esa mirada Amplia de un horizonte Que integre Y sea integral Es decir, no se deje corromper No se deje manchar No se deje dañar ¿Por qué? Hoy, el análisis De los problemas ambientales Es inseparable Del análisis De los contextos humanos Familiares Laborales Urbanos Y de la relación De cada persona Consigo misma Que genera Un determinado modo De relacionarse Con los demás Y con el ambiente Por lo tanto Dependiendo de ese análisis Que yo haga De esos problemas ambientales Voy a tomar Desde un contexto humano Familiar Laboral Y urbano Y la relación De las personas Consigo mismo Y con los demás Pues Generará En el contexto Del ambiente Pero también En las personas ¿Verdad? En esa degradación En esa herida En ese golpearse En ese atacarse Y no cuidarse Si bien Esa contemplación De la realidad En sí misma Ya nos indica La necesidad De un cambio De rumbo Y nos sugiere Algunas acciones Intentemos Intentemos Ahora Delinear Grandes caminos De diálogo Que nos ayuden A salir De la espiral De autodestrucción En la que Nos estamos Sumergiendo Por lo tanto Delinear Hacer un bosque Un diseño De esos caminos Que nos lleven A un diálogo Profundo Sereno Que nos ayude A salir De esa espiral De autodestrucción En la que Nos estamos Subviviendo La espiral Va subiendo Y va Estrangulando Destruye Mata Y lo que se destruye Y se mata Desaparece En el mensaje Nos dice el Papa La interdependencia Nos obliga A pensar En un solo mundo Estamos conectados Unos con otros Por lo tanto Un solo mundo No muchos mundos Un solo mundo En un proyecto Común Pero la misma Inteligencia Que se utilizó Para un enorme Desarrollo Tecnológico No logra Encontrar Formas Eficientes De gestión Internacional En orden A resolver Las graves Dificultades Ambientales Y sociales Interesante Se utiliza Un enorme Desarrollo Tecnológico La inteligencia Pero a la hora De resolver Los problemas No somos capaces De sentarnos A dialogar Sobre esto Cuando compartíamos El cuarto capítulo Me hacía memoria De lo que hemos estado Compartiendo Desde Evangelii Gaudium Hasta Fratelli Tutti Que estuvimos leyendo aquí Y recordaba Que el Papa Nos invitaba En ese diálogo Y en ese análisis A que La parte económica Todo aquello Pues se fuera Hacia una Hacia Un área Que era La persona humana Y que evitáramos Verdad Ese estar Invirtiendo En armas Y en aquello Que más que construir Nos destruía Eso es así Y no solo personalmente Sino también Ambientalmente Cuando hay una guerra Y se tiran Tantas bombas Toda la destrucción Que hay Toda la contaminación Que se Podemos decir Adquiere En una tierra En un ambiente En una ciudad Todo queda Destruido Era padre Lo que veíamos También Cuando Cuando aquella Nos encerraron Cuando empezó Lo de la pandemia Como la naturaleza Se fue restaurando Y ahí nos pudimos Dar cuenta Verdad Los que nos hacemos Conscientes de esto Cuanto daño Nosotros hacemos Al ambiente Porque Hablábamos El lunes Del reciclaje La importancia Que estas cosas Dañan y contaminan La ceniza Todas estas Situaciones Y problemas Que hoy El hombre Sigue Insertando En este mundo Y por ende Dañamos Esta casa Común Que tenemos Todos Estaba pensando Mientras usted Hablaba De gestos Que parecen Bonitos Hermosos Y sencillos Vamos a tirar 100 globos Llenos de helio Que suban Al cielo Después esos globos Se explotan Y a donde Van a caer Al mar A distintos lugares Al mar Cayendo En el mar O en los lagos Y eso Como son brillantes Los peces Los págaros Se los comen Y los mata ¿Cuántas veces Hemos visto fotos Animales Envuelto En botellas Plásticas Que metieron En el pico Y se quedaron Como que a veces No nos damos cuenta Ay pobrecito Si pero Que hice yo Un derrame De brea O de petróleo Mejor dicho En un lugar Como daña Los peces Los mata Como daña Las aves Que se alimentan Estas cosas Que a veces Como que no Las pensamos Por eso Hace falta Detenernos Y decir Cuidado Que estamos Haciendo De estas Líneas De estas Líneas De orientación Y acción Pues el papá Nos invita ¿Verdad? A otro Capítulo En el capítulo Sexto A una educación Y espiritualidad Ecológica Hay que educarnos Y esto nos va a llevar A actuar Con un espíritu Nuevo Distinto Diferente El del cuidado El del amor El de la protección El de ser guardianes De esta gran casa Como objetivo Dice el papá Muchas cosas Tienen que reorientar Su rumbo Pero ante todo La humanidad Necesita cambiar Hace falta La conciencia De un origen Común De una pertenencia Mutua Y de un futuro Compartido Por todos Interesante ¿Cómo vamos a reorientar esto? ¿Desde qué? Desde una conciencia De que la humanidad Necesita ¿Qué? Cambiar ¿Y qué es lo que tenemos que cambiar? La conciencia Que tenemos un origen Común Que nos pertenecemos Unos a los otros Y que este futuro Lo vamos a compartir Lo que yo daño Ahora Más adelante Lo voy a compartir Ese daño Con otros Que vendrán después de mí Pero que yo estoy actualmente Y he sido el causante De todo eso Por eso la gran pregunta Muchas veces es ¿Qué le voy a dejar A las nuevas generaciones? Y por eso el Papa Nos invitaba A esa conversión ¿Verdad? Que leíamos El día lunes Una conversión interior Para tener esa Conversión ecológica Y nos lo decía Desde un encuentro Con Jesucristo En las relaciones Con el mundo Que los rodea Continúa Diciéndonos el Papa En este capítulo Sexto Esta conciencia Básica Permitiría El desarrollo De nuevas convicciones Actitudes Y formas De vida Se destaca así Un gran desafío Cultural Espiritual Y educativo Que supondrá Largos procesos De regeneración Interesante Conciencia básica Hace falta La conciencia De un origen común De una pertenencia mutua Y de un futuro compartido Ahora Teniendo esta conciencia Esto permitirá Un desarrollo ¿De qué? De nuevas convicciones De actividades Y formas De vida Hay que Una palabra Que se usa mucho ahora Reinventarse Hay que dar paso A una creatividad Proactiva Y ver como Eso Que reinventamos Que es Nueva creación Beneficia Y ayuda Al bien común En el mensaje Nos dice Recordemos El modelo De San Francisco De Asís Para proponer Una sana relación Con lo creado Como una dimensión De la conversión Íntegra De la persona Esto Implica También Reconocer Los propios Errores Pecados Vicios O negligencias Y arrepentirse De corazón Cambiar Desde adentro Cuando yo tengo Una manera De pensar Distinta Nueva y diferente Porque tengo Una conciencia Se aclara De lo que Debo de hacer Esto Nos lleva A recorrer Los errores Los propios errores Me equivoqué En esto Entonces ¿Cómo voy A subsanar? Si soy De los que Gasto Muchas cosas Comprando Mucho dinero Comprando plástico Pues tengo que Empezar a ver Cómo me voy A reorganizar Las bolsas Por ejemplo De echar La basura Pues cómo Utilizo Bolsas Biodegradables ¿Verdad? Detallito Porque en los Pequeños detalles Está precisamente La perfección Y esa perfección Se va logrando Poquito a poco Cambio entonces Me lleva también A tomar actitud De destrucción De pecado Algunos Es un vicio O negligencia ¿Qué más da? A mí no me importa Y Si es conversión Pues me lleva A arrepentirme Para tomar Líneas de acción Para vivir De forma Distinta Y diferente Por tanto Hay que cambiar Desde dentro Citando un poco El Evangelio de San Mateo Lo que mancha No es lo que sale Lo que entra Sino lo que sale De las intenciones Del corazón Bien Hecho este pequeño Resumen Vamos entonces A tomar el texto En sí Recordando Que en la introducción Primero Que consta De Unos Vamos a ver Cuántos números Dieciséis números En uno al dieciséis Se nos va a presentar Unas claves Para entender El conjunto Del documento Insistimos Que es un documento Denso ¿Verdad? Quizás alguna cosa No la entendemos del todo Pero vamos a intentar Como decía aquí Ir formando La conciencia Ir reflexionando Poquito a poco En laudato si El Papa se dirige En primer lugar Como ya indicábamos El otro día A todos los habitantes De este planeta Y subraya Lo insiste Entonces Va a dar Unos puntos claves El Papa Francisco Pone Su visión En continuidad Con sus predecesores Y en armonía Con pensadores No católicos O seculares Vamos a leer El número uno Dos y tres Que es donde se Presenta esta carta A todos Los habitantes De este planeta Escuchemos Laudato si Mis signores Está en italiano ¿Verdad? Laudato si Mis signores Alabado sea mi señor Es un cántico Que compuso San Francisco De así Alabado Sea mi señor Que lo hemos cantado Muchas veces ¿Verdad? En ese hermoso cántico Nos recordaba Que nuestra casa común Es también Como una hermana Hermana tierra Que decía San Francisco Con la cual Compartimos La existencia Y como una Madre bella Que nos acoge Entre sus brazos Y dice el texto Alabado sea mi señor Por la hermana Nuestra madre de la tierra La cual nos sustenta Y gobierna Y produce diversos frutos Con coloridas flores Y hierba Es un poema Por lo tanto Lleva una rima Interesante Un hermoso cántico Que nos recuerda Que nuestra casa común Es como una Hermana Pero también Madre Hermana porque compartimos Resistencia Madre bella Que acoge Entre los brazos Y de ahí la Poesía Que brota De un corazón Enamorado De la creación Este cántico De San Francisco Es como una Lectura orante Del cántico De las criaturas Que aparece en el libro De Daniel Del antiguo testamento Esta hermana Clama por el daño Que le provocamos A causa del uso Inresponsable Y del abuso De los bienes Que Dios ha puesto En ella ¿Quién es esa hermana? La hermana Madre tierra La hermana Madre tierra Hemos crecido Pensando Que éramos Sus propietarios Y dominadores Autorizados A Espolearla Es decir A saquearla Nos hemos considerado Dueños Por ejemplo La gente Que Descubre el oro En una mina En una montaña Y la destruye Por sacar el oro No es que no se use Pero ¿Por qué destruir? Hay que buscar canales Lo que supone Buscar Ese oro En los ríos Y entonces Utilizaban unos químicos Y todo esto Poco a poco Parece que no Va erosionando Y dañando la tierra Por eso dice Lo expolia Le quitan Se hace a la brava La violencia Que hay En el corazón humano Herido por el pecado También se manifiesta En los síntomas De enfermedad Que advertimos En el suelo En el agua En el aire Y en los seres vivientes Esto es una enfermedad Ambiental Se contamina Por ejemplo El humo Los gases Contamina el oxígeno Entonces Las personas Comienzan a tener Problemas pulmonares Incluso cánceres A veces como que No pensamos en esto Ay que maltaque Esa chimenea ahí Botando tóxicos Cuidado Esa chimenea ahí Un día Otro día Un vehículo Un mes Otro mes Mata Destruye Correcto Estos vehículos Que a veces Andan por ahí Verdad Que por el mofle Empiezan a sacar Que parece que Trabajan con leña Como uno dice Entonces también Contamina Y aún la leña Es benévola Porque es vegetal El problema es Lo tóxico Que puede ser la gasolina Que puede ser el petróleo Cuando se utiliza Una sustancia Que daña Porque ahoga Y estrangula Por eso Entre los pobres Más abandonados Y maltratados Está Nuestra oprimida Y devastada tierra Que gime Y sufre Dolores de parto Olvidamos Que nosotros mismos Somos tierra Adán Que significa Tierra Barro Nuestro propio cuerpo Está constituido Por los elementos Del planeta Su aire Es el que nos da El aliento Y su agua Nos vivifica Y restaura Fíjate entonces Como el Papa Va a comenzar De lo que es Observable La tierra Y va poquito a poco Guiándonos Y nos va llevando A decir Vamos pasito a pasito Piense lo que estamos diciendo Analízalo Esta hermana Que clama Por el daño Que le provocamos A causa de un uso Irresponsable La maltratamos Pues se queja De mil maneras De mil formas Distintas No nos damos cuenta Que nosotros somos Parte de todo esto Que somos también Tierra Que hay unos elementos Comunes Como es el agua Si no hay árboles No hay frutos No hay vida No hay árboles Porque ustedes saben Que esto es ciclo No va a haber oxígeno Si los quemamos Si los maltratamos Si los destruimos Si secamos Los manantiales Si los contaminamos A la larga El ser humano Es el que Sufre la consecuencia Y es curioso Yo a veces pienso Esto de las botellitas De agua Es un negocio Pero tenemos botellitas De agua Que están en plástico Y a veces Esas botellitas De agua O esas botellitas Están horas Y horas Al sol Eso no puede ser Nada bien Y uno como que A veces no cae En cuenta en esto Y se lo toma Como si nada No sería mejor Aprovechar Esa purificación Natural Que se hace A través de otros elementos Todo esto conlleva Técnica Todo esto conlleva Pensamiento Todo esto conlleva Buscar el bien Pausamos Y en breve Regresamos Con un vaso De fe De Cristo Verá Con un vaso De fe De Cristo Verá Con un vaso De fe De Cristo Verá Con un vaso Ahora Católica Radio Más cerca De ti Búscanos En Youtube Facebook E Instagram Ante las dificultades De la vida Siempre hay un nuevo día Para comenzar Te saluda Manuel Vega Y te invito A que me escuches De lunes a viernes De 6 a 7 De la mañana Música Reflexión Mensajes positivos Salmos Y el evangelio Del día Para que comiences El día positivo Y en contacto Con Dios Impulsa tus mañanas Con Manuel Vega Lunes a viernes De 6 a 7 De la mañana Por Católica Radio 88.9 FM Y 89.1 FM Y por el internet Católica Radio PR.com Católica Radio Quiere rezar contigo Y de lunes a viernes A las 7 de la noche Te presentamos El Santo Rosario Oremos juntos Por las intenciones Personales Comunitarias Y de la iglesia De lunes a viernes A las 7 de la noche El Santo Rosario Con la intercesión De María Santísima Recemos Unidos La Catedral Nuestra Señora De Guadalupe Y Católica Radio Te ofrecemos El horario De las misas Transmitidas Desde el estacionamiento De la Pontificia Universidad Católica De Puerto Rico Los fines de semana Sábados A las 4 de la tarde Domingos A las 8 de la mañana Y 5 de la tarde Escúchalas Por el 88.9 Y 89.1 FM Y las puedes ver Por la plataforma De Facebook Live De Católica Radio Ahora Católica Radio Más cerca de ti Búscanos en Youtube Facebook e Instagram Católica Radio Cáceres Con un vaso de fe a Cristo Verá 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 2-4 ¡Vamos! Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este subprograma Mi Camino de Fe, pasito a pasito, esta semana de la Laudato Si, del cuidado de la casa común que el Papa Francisco nos ha invitado a reflexionar. Y estamos entonces compartiendo ya, hemos entrado luego de haber hecho un resumen de cada capítulo, nos hemos adentrado a la carta encíclica Laudato Si, del sumo pontífice Francisco, sobre el cuidado de la casa común. Y nos decía el Papa Francisco en esta introducción que esta carta está dirigida a todos los habitantes del planeta y que pone su visión en continuidad con sus predecesores, que lo vamos a ver más adelante en lo que vamos a estar compartiendo con ustedes. Esos son el número del 3 al 6. Y después veremos que hay una armonía con los pensadores no católicos o seculares, el número del 7 al 9. Por eso vamos poquito a poco, para que vayamos viendo cómo este es un documento bien pensado, muy criticado, pero bien pensado por el Santo Padre. Número 3 nos dice. Y el Papa, verdad, lo que nos está haciendo y lo que nos está invitando es a una toma de conciencia, a una conversión. Nada de este mundo nos resulta indiferente. Todo, porque soy parte de él. Por lo tanto, todo me afecta, todo me conviene, todo me beneficia, todo me daña. Ese todo es muy interesante. Y el tomar conciencia de que somos un todo, o mejor dicho, pertenecemos a un todo, somos parte de un todo. Hace más de 50 años, cuando el mundo estaba vacilando al filo de una crisis nuclear, el santo Papa Juan XXIII escribió una encíclica en la cual no se conformaba con rechazar una guerra, sino que quiso transmitir una propuesta de paz. Dirigió su mensaje, pasen interris, a todo el mundo católico, pero agregaba, y a todos los hombres de buena voluntad. Interesante, porque esto no es un invento de Francisco. Ya lo había hecho también Juan XXIII, por lo tanto, hay una continuidad en el magisterio. En aquel entonces, San Juan XXIII lo hizo en clave de la paz. Había una crisis nuclear, hizo una propuesta concreta, pachen interris, que haya paz en la tierra. Y esa carta la dirigió al mundo católico, pero también a todos los hombres de buena voluntad. Por eso él, en esta carta, Francisco nos dice, ahora, frente al deterioro ambiental global, quiero dirigirme a cada persona que habita este planeta. Por lo tanto, hay que tomar conciencia de que estamos en un deterioro ambiental global. No es un pedacito de un sitio, esto afecta al mundo entero, correcto. En mi exhortación Evangelii Gaudium, escribí a los miembros de la Iglesia en orden a movilizar un proceso de reforma misionera todavía pendiente. Esto es parte de la misión de la Iglesia, colaborar en esta defensa del medio ambiente. En esta encíclica, intento especialmente entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común. Creyentes y no creyentes, sabios e ignorantes, grandes y pequeños, todos necesitamos analizar, reflexionar, pensar y tratar de buscar alternativas de solución. Ocho años después de Pazen Interris, en el 1971, el beato Papa Pablo VI, ahora ya santo, se refirió a la problemática ecológica, presentándola como una crisis que es una consecuencia dramática de la actividad descontrolada del ser humano. Volvemos a lo mismo, no es el invento de Francisco. Juan XXIII habló de esto, Pablo VI habló de esto, y entonces, en aquel momento, esa actividad descontrolada del ser humano, que traía consecuencias dramáticas, el Papa decía, Debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, corre el riesgo de destruirla y de ser, a su vez, víctima de esta degradación. ¿Ves lo que dice? Interesante cómo lo va planteando. Léalo otra vez, hermana. Debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, Explotación inconsiderada de la naturaleza, corre el riesgo de destruirla, Destruirla. Y de ser, a su vez, víctima de esta degradación. Destruye y degrada. Ya lo decía Pablo VI, en el año 71, ¿estamos en qué año? En el 2022. Imagínate. Y volvemos a replantearnos, lo cual no ha habido, tanto progreso en ese aspecto. También habló a la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. Que lucha y trabaja este organismo internacional por erradicar el hambre en el mundo. Sobre la posibilidad de una catástrofe ecológica bajo los efectos de la explosión de la civilización industrial, subrayando la urgencia y la necesidad de un cambio radical en el comportamiento de la humanidad. Hay que cambiar el comportamiento, el estilo de vida. Porque los progresos científicos más extraordinarios, las proezas técnicas más sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso, si no van acompañados por un auténtico progreso social y moral, se vuelven, en definitiva, contra el hombre. ¿Ves? Si no orientamos, si no canalizamos, si no buscamos alternativas, esto nos va a hacer daño. Porque volverá como una bomba, si se puede utilizar ese precio, tanto violenta. Sí. Que explotará contra nosotros mismos. A veces decimos, ¿verdad? Si yo tengo una piedra para el cielo, para arriba, a Dios no le va a dar golpe, me va a caer a mí. A mí. Encima. Y es lo que está pasando con esto. Valga un poquito la comparación un poco sencilla, pero que puede demostrar lo que estamos intentando decir. Cuidado, porque esto repercute en nuestra contra. No hace daño a nosotros mismos. Vemos ahora el tercer papá. Vimos Juan XXIII, Pablo VI. Vamos a ver qué dijo San Juan Pablo II. San Juan Pablo II se ocupó de este tema con un interés cada vez mayor. En su primera encíclica advirtió que el ser humano parece no percibir otros significados de su ambiente natural, sino solamente aquellos que sirven a los fines de un uso inmediato y consumo. Es decir, beneficiarse uno inmediatamente. Esa es una de las grandes problemáticas que tenemos a veces, ¿verdad? El inmediatismo. Esto para resolverlo ahora, ¿sí? Y después. Corto este árbol ahora, pero si no siembro uno previendo el futuro, después no va a tener árbol. Sucesivamente llamó a una conversión ecológica global. Pero al mismo tiempo hizo notar que se pone poco empeño para salvaguardar las condiciones morales de una auténtica ecología humana. Hay que tomar conciencia, hay que buscar las pautas, hay que ponerlas en práctica, pero tengo que vivirlas, sobre todo entenderlas. Y eso lleva un proceso, pensamiento, palabras y obras. O caeremos en la omisión, haremos daño. No realizaremos la misión a la cual estamos llamados. La destrucción del ambiente humano es algo muy serio, porque Dios no solo le encomendó el mundo al ser humano, sino que su propia vida es un don que debe ser protegido de diversas formas de degradación. La propia vida tiene que ser protegida de diversas formas de degradación. Esto hay que entenderlo. No simplemente es así al huipipiba, a lo genérico, no. Es que hay cosas concretas, específicas, sencillas, pero importantes. Toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo supone cambios profundos en los estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad. El auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y supone el pleno respeto a la persona humana, pero también debe prestar atención al mundo natural y tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua conexión con un sistema ordenado. Vea, hay una conexión, hay una comunión. Si participamos positivamente, si no hay la palabra que se nos da, podremos realizar nuestra misión. Por lo tanto, la capacidad de transformar la realidad que tiene el ser humano debe desarrollarse sobre la base de la donación originaria de las cosas por parte de Dios. Interesante. Todo viene de Dios, es gracia, es don. Entonces, en la medida en que yo respeto esto, beneficio y me beneficio. En la medida en que lo destruyo, destruyo y me destruyo. Es un magisterio, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, vamos a ver qué dijo Benedicto, porque a veces pensamos que el Papa se está inventando cosas así, se las saca de la manga. No, hay un magisterio, hay una continuidad, no hay ruptura. Miren lo que dice el Papa Benedicto en el número 6. Mi predecesor, Benedicto XVI, renovó la invitación a eliminar las causas estructurales de las difunciones de la economía mundial y corregir los modelos de crecimiento que parecen incapaces de garantizar el respeto del medio ambiente. Dos palabras claves, eliminar las causas estructurales y el respeto, garantizar el respeto del medio ambiente. Fíjense si están claros los papas. Esto es lo que llamamos pastoral social. Y a veces dicen, no es que uno tiene que incidir, es que incide. Es que están metiendo en política, es que hay política, que hay que transformar líneas de acción. Es que la economía, es que hay que mejorar esto. Mientras unos pocos quieren acaparar todo, la gran mayoría son los perjudicados. En definitiva, ¿quiénes? Los pobres. Y es interesante también cuando uno ve este contexto y va desglosándose poco a poco, que los papas intervienen en este tema desde unas realidades, desde unos momentos que se estaban viviendo en sus pontificados y van respondiendo a cada situación que está ocurriendo. Pero hay una línea, hay un hilo conductor en este contexto. En un magisterio, por eso no hay ruptura. ¿Qué es lo que algunos han querido ver? Ruptura entre Benedicto y Francisco. No la hay. Entre San Juan Pablo II y Francisco. No lo hay. Entre Pablo VI o Juan XXIII. No lo hay. Es una línea de pensamiento que está apoyada en el Evangelio de la vida. Por eso es interesante verlo. Y este es un himno a la vida, tomado como punto de inspiración del himno de San Francisco. Alabado sea mi Señor. La otra sí. Sí. Continuamos. Recordó que el mundo no puede ser analizado solo aislando uno de sus aspectos. Aislando un aspecto. Este pedacito. No, hay que mirar el conjunto. Porque el libro de la naturaleza es uno e indivisible e incluye el ambiente, la vida, la sexualidad, la familia, las relaciones sociales. El conjunto, la totalidad. No son segmentos, no son pedacitos. No, no, no. Es un conjunto. Por consiguiente, la degradación de la naturaleza está estrechamente unida a la cultura que modela la convivencia humana. Si no hay convivencia humana sana, pues lógicamente va a haber destrucción, daño, violencia a todos los niveles. El Papa Benedicto nos propuso reconocer que el ambiente natural está lleno de heridas producidas por nuestro comportamiento irresponsable. Heridas, razones, comportamiento irresponsable. También el ambiente social tiene sus heridas, pero todas ellas se deben en el fondo al mismo mal, es decir, a la idea de que no existen verdades indiscutibles que guíen nuestras vidas, por lo cual la libertad humana no tiene límites. Es lo que el Papa Benedicto hablaba muchísimo del relativismo, sí, está diciendo que en el fondo no existen que verdades indiscutibles que guíen nuestras vidas. Y hay gente que cambia las cosas, por ejemplo, el don de la vida, el respeto a la vida, no solo de los árboles, de los no nacidos. Y así podríamos hacer un listado de situaciones que se están viviendo que afectan el conjunto del todo. Se olvida que el hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo, es espíritu y voluntad, pero también naturaleza. Procede de Dios, es Dios quien lo ha creado. Con paternal preocupación nos invitó a tomar conciencia de que la creación se ve perjudicada, donde nosotros mismos somos las últimas instancias, donde el conjunto es simplemente una propiedad nuestra y el consumo es solo para nosotros mismos. El egoísmo rampante, todo para mí y los demás que nos partan un rayo. No, somos un todo, nos tenemos que ayudar, tenemos que entender toda esta realidad. Esa realidad de la que habla el Papa Francisco, ¿verdad? Que miramos siempre hacia mi ego, hacia mi yo. Correcto, y finalmente. El derroche de la creación comienza donde no reconocemos ya ninguna instancia por encima de nosotros, sino que solo nos vemos a nosotros mismos. Dios soy yo y decido. Se nos acabó el tiempo. Poquito a poco se va profundizando y mientras uno lo va leyendo, lo va saboreando. Bendita sea nuestra Madre Tierra, nuestra hermana la Madre Tierra. Alabado sea, ¿verdad? Vamos a darle al Señor gracias con una de las oraciones que aparece al final de la encíclica, donde damos gracias a Dios por la creación. Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están llenas de tu presencia y de ternura. Alabado seas. Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María, hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. Alabado seas. Alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompaña el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos el próximo... Viernes. A la misma hora. Y por la misma onda radial, 88.9. Católica Radio. Seguro que sí. Buenas tardes para todos y todas.